Solo es gritante, aunque tu mirada ya no es la de antes, aunque tu mirada ya no es la de antes. Ay, deja que te mire, piensa con el medio, piensa con el medio, deja que me pierda en la noche oscura de tus ojos negros. Ahora es la de antes. Ay, deja que te mire, piensa con el medio, piensa con el medio, deja que me pierda en la noche oscura de tus ojos negros. Ay, deja que te mire. Ay, deja que me pierda en la noche oscura de tus ojos negros.